¿Estás molesto conmigo? ¿Estás molesto conmigo? Bueno, te cuento que yo también estoy muy molesto conmigo. Porque te he prometido muchas cosas que no he cumplido. Te prometí que te sacaría de aquí. Te prometí que viviríamos juntos. Y nada ya se lo he podido cumplir porque... porque siempre hago las cosas malas. No tengas pena, papá. Yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hijito. Te amo. No, no, no llores. Escúchame. Te tengo que contar algo. Te tengo que ir de viaje. Pero... te he traído algo. ¿Quieres verlo? Mira. ¿Sabes qué es esto? Es un UCB. Acá hay mucha información. Hay videos... de cuando tú eras chiquitito, así chiquitito, chiquitito, como una pulguita, así chiquitito, chiquitito, chiquitito. Hay videos de la mami Amparo, con tu papito Julián. Videos cuando estamos los tres juntitos, divirtiéndonos, alegres. Te lo he traído para que... para que lo puedas ver... cuando te sientas solo... cuando no te extrañes. ¿Esto lo vas a ver, ya? ¿A dónde vas? Me tengo que ir lejos, chiquitito. Me tengo que ir muy lejos para que... para que tú estés mejor. En realidad, para que todos estén mejor. ¿Puedo ir contigo? Ay, hijito. Me encantaría llevarte, pero... pero no puedo, hijito. Este viaje lo tengo que hacer yo solo. No, papi, no, por favor. Me porto bien, como toda mi comida, me acuesto temprano, ordeno mis juguetes. Por favor, voy a ser el mejor hijo del mundo. Ay, hijito. Tú eres el mejor hijo del mundo. No tienes que demostrármelo. Tú eres el mejor. Por favor, llévame, llévame. Ah, por favor, no te vayas. Yo no quiero estar con ti. Ay, llévame, por favor. Papi, llévame. Te lo suplico, llévame. Yo no quiero estar contigo. No me dejes sola acá con el abuelo. Tengo que no estar más aquí. Me tragan muy mal. Julián, ¿por qué se está llevando al niño? Julián. ¿Qué pasa? Señora María Teresa, se está llevando al niño. Julián, Julián, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, María Teresa. Julián, no, esto es peor. No hagas una estupidez. No, estupidez sería dejar a mi hijo aquí con su marido. No, mira, Julián, yo sé que tú estás alterado, que no ves escapatoria, pero, Luquitas, Luquitas, por favor. Julián, por favor, no me hagas llamar a la policía. Luquitas, despídete de tu abuela. Chao, abuelita. Yo quiero estar con mi papi. Julián, Alberto me va a matar. Esa es su miedo, ¿no? Pues yo no le tengo miedo a su marido. Por favor, Julián. ¿Dile que llame a la policía, señora? ¿Dile que llame a la policía, señora? No.